Cordial saludo para todos nuestros televidentes y asociados, hoy nuevamente nos acompaña en las cámaras de Aprecus el Dr. Juan Camilo Juan y hablaremos de un tema muy importante y también muy común en todas las personas que es el estreñimiento o la constipación. Doctor, bienvenido y bueno, ¿qué introducción podemos dar a este tema tan importante a todos nuestros televidentes? Daisy, nuevamente muchísimas gracias por venir hasta mi consultorio, muchísimas gracias a Aprecus, este noticiero de NotiSalud está tomando mucho auge y ya muchos de los hipaquireños me han estado llamando para hacerme preguntas tan importantes como la que tú me formulas, que es sobre el estreñimiento. El estreñimiento tiene una ley que es la del 3x3, ¿qué quiere decir? Que tenemos que normalmente hacer hasta tres deposiciones diarias como máximo, generalmente las personas hacen es una deposición diaria que preferiblemente es en la mañana, pero si hiciera tres, o sea una después de cada comida sería normal, más de tres podríamos ya empezar a hablar que es una diarrea y el otro tres aplica a la semana, normalmente hablamos que tenemos que hacer tres deposiciones en la semana, una cada tercer día, si la persona empieza a hacer menos de tres deposiciones a la semana, pues ya podríamos estar hablando que hay que tener en cuenta que puede tener algún problema de estreñimiento o constipación, lo otro a tener en cuenta es la calidad y la consistencia de la materia fecal o de las heces, porque en el estreñimiento son duras y lo que llamamos caprinas, o sea que se parecen las heces justamente a las de las cabras y ya podrían ser también como en el caso de las diarreas unas heces pastosas que se parecerían como lo que hacen las vacas, se dice coloquialmente que las vacas nunca hacen estreñimiento, el estreñimiento es uno de los síntomas que más lleva pacientes a la consulta médica general, se habla que hasta un 20% en algunas partes podría ser la consulta de atención primaria en salud, pero también se dice que un 10% de la población en general de todas las edades podría tener el estreñimiento, el estreñimiento sigue siendo un tema de preocupación, sobre todo en los niños y en los ancianos. Bueno doctor, ¿cuáles son las principales causas a las que generan estreñimiento? Daisy, hay dos causas muy grandes en el estreñimiento, una son las causas funcionales que son hasta en el 95% y las otras son las causas patológicas que son hasta un 5%. ¿Qué son las causas funcionales? Las causas funcionales son aquellas debidas a una mala higiene dietaria, o sea, a no consumir fibras como las frutas y las verduras y también a una muy mala hidratación. ¿Cuáles son las causas patológicas? Las causas patológicas, sobre todo en los ancianos, nos deben hacer el llamado a si no hay alguna causa de tipo colónico, o sea, que haya alguna enfermedad en el tracto del colon que nos esté afectando. No lo debería decir para no alarmar a la gente, pero puede ser también debido a que haya un cáncer de colon. Lo otro, y entre las causas secundarias, son los medicamentos. A mi consulta llegan muchas personas que están en tratamiento por el dolor por la codeína. Ellos podrían hacer estreñimiento. Los pacientes de Parkinson, los pacientes de Alzheimer, los pacientes ancianos que están en cama y no tienen movilidad, porque se asocia que hay una mayor incidencia del estreñimiento cuando las personas no tienen un ejercicio físico o una actividad física. Bueno, es un tema muy importante que hemos venido repitiendo en nuestra sección de NotiSalud. Una buena dieta y un buen ejercicio, una buena actividad física. Hablemos del diagnóstico como tal del estreñimiento, doctor. Pues en el diagnóstico, como te lo dije, es realmente de tipo clínico. ¿Y qué quiere decir de tipo clínico? Es que tengamos en cuenta la consistencia de las heces, o sea, si son caprinas, si son duras, el esfuerzo que tiene que hacer el paciente cuando va al baño, que hace mucho esfuerzo, que hace fuerza en los músculos abdominales y no logra evacuar. Y el otro es en la semana, en la semana que haga menos de tres deposiciones. Pero, por supuesto, si ya entramos en un estreñimiento que puede darnos la idea de que hay una patología, pues tendríamos que acudir a exámenes de laboratorio y el primer examen de laboratorio es hacer un examen de heces, buscar sangre en las heces, hacer una radiografía y ya, cuando debemos remitir al gastroenterólogo porque estamos sospechando algún otro tipo de patología, es muy importante poder hacer una colonoscopia. Bueno, entremos a un tema muy importante, un punto muy importante que nos interesa a todos nuestros talentos, por supuesto a toda la comunidad, es el tratamiento. ¿Cuál es la mejor dieta que deben tener las personas o seguir las personas que ya sufren de estreñimiento? Pues primero es la dieta y yo me permito dar unas recomendaciones muy naturales porque es la consulta de todos los días. Yo tengo identificadas ocho frutas o legumbres que realmente ayudan muchísimo. La primera es la pitaya. Muchas pacientes me dicen, doctor, pero la pitaya es muy costosa. La segunda es la granadilla. La tercera y es la que más me gusta a mí es la sábila, el cristal de sábila o la sábila completa licuada generalmente con algún jugo y el jugo que más se adapta para esto es la papaya porque la papaya también tiene efecto laxante. La quinta son las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas que comemos con el pavo de Navidad deberíamos también comerlas en nuestra dieta frecuentemente pues porque tienen una función laxante importante. El sexto para mí es la manzana y preferiblemente la manzana verde y muchas veces esta manzana se dice que se debe comer con miel de abejas natural que potencializa el efecto laxante. Por último, tenemos el siete y el octavo, el séptimo sería el banano. El banano es muy importante además de darnos una rica fibra y muy rica en potasio. Y por último, el salvado de trigo, el que nos daban nuestras abuelas, ese es muy importante. Lo siguen vendiendo en muchísimas tiendas naturistas y en muchísimas farmacias e incluso en algunos de los almacenes que llamamos de grano. Bueno, también para las personas interesadas, eso es lo que podemos comer para evitar el estreñimiento. ¿Y qué se debe evitar para tener ese estreñimiento? Pues mira, Daisy, tenemos que evitar los cítricos. Los cítricos nos producen gas, son muy buenas porque son muy ricos en vitamina C, pero justamente para el estreñimiento no es la mejor situación. Segundo, los lácteos. Debemos evitar los lácteos exceptuando el yogur. El yogur por ser natural y por tener sustancias naturales nos ayuda a la flora intestinal. El otro es que debemos evitar es la guayaba. Y de ahí les voy dando el consejo a las señoras. Cuando sus hijos tengan diarrea, pues qué bueno la guayaba. Pero cuando haya constipación o estreñimiento, evitar la guayaba. El cuarto es la canela. La canela también la utilizamos en los niños con diarrea. En estos casos de constipación debemos evitarlo. Y lo último es hablar sobre los condimentos, sobre todo el ajo. El ajo es muy bueno para bajar la tensión, pero también es difícil en los momentos de constipación. Y lo único que nos aconsejan es comer cebolla cruda. Sobre todo cruda porque nos ayuda también con la digestión. Bueno, esas son recomendaciones naturales que están al alcance de todas nuestras personas. Ya saben, fruta, una buena dieta. ¿Cuál es ese consejo final que se le da a todos nuestros televidentes respecto a este tema, doctor? Pues primero que todo lo que hemos venido insistiendo en todos nuestros programas. Y es una dieta natural, una dieta equilibrada, rica en frutas, rica en legumbres, rica en cereales. Y rica en alimentos que no nos aumenten otro tipo de situaciones como el colesterol y grasas. Lo otro es la recomendación de siempre. Si ustedes con las medidas que toman en casa no logran controlar, es acudir a su EPS para que un médico les esté viendo. ¿Qué utilizamos en casos de urgencia? El bisacodilo es el bisacodilo. El bisacodilo es una tableta que se consigue en cualquier farmacia. No necesita muchas veces la fórmula médica y nos ayuda mucho, pero hay que utilizarlo con precaución. Hay que utilizarlo con precaución porque si las personas tienen más de cierto tiempo, les va a causar un dolor abdominal. Y lo otro que yo siempre aconsejo, que también era el consejo de las abuelas, son los aceites. Dos aceites me parecen muy importantes. El aceite de oliva y el aceite de ricino. Doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones tan importantes que nos brinda hoy a todos nuestros televidentes, a toda la comunidad zipaquireña. Ya saben, actividad física y una buena dieta para tener una buena salud. Ustedes continúen con más información en Aprecoz Noticias.